La próxima fecha 15 de septiembre señor Y bueno pues vamos caballeros, vamos a proyectar este bonito tema Algo de la música de 100% bailable por supuesto ¿Alguien recuerda este tema? Me acuerdo cuando empezamos a tocar allá en la Ciudad de México En el Catepec, México, la Colonia San Agustín Allá por supuesto en la Zapata, el Pirino Zapata, Valle de Anahua Escucha Ambos ingenieros de iluminación que bailen esas fechas de luces Porque ya llegó mi compadre, el pitufo, los brujos de mi saco Por supuesto, escucha Para el bochito Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor y te quiero Escucha patrón, ahora lo sé más que Tendrías un beso Ven, dame un beso Que tanto quiero Cumbia, 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 cumbia Yo quiero decirte, mi amor, te quiero más Por mucho, 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 para la hermosísima vez Y el patrullero 777 ¡Oyelo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Ay, pinche, chucho! ¡Sí! Ya pensé que estamos durmiendo ¡Párale! Con sentimiento ¿Quién sabe? Parece tremendo, chucho Con solución Con solución Para ti Cielo, a sus pulitos ojos medial Cáñez pulita, boca Ojo, olas Es pulito, cuerpo Cumbia, cumbia, cumbia Así se llama el tema ¡Oyelo! Cielo, a sus pulitos ojos medial Cáñez pulita, boca Ojo, olas Es pulito, cuerpo No que no No que no ¡Aguapo, sí, señor! Y eso que no soy el paraíso ¡Córale! Para toda la hermandad Del Bumba TV Que hay con tambores de izquierda Y la música chingona La gente de Pueblita, la bella ¡Córale! Para mi compadre Chucho Y su bellísima familia Dios los bendiga siempre Donde quiera que ande Éxito Futuro ¡Eres mi alma! Eres mi hijo Cumbia 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 Eres mi vida Mi amor y te quiero ¡Oyelo! Sin ti mi vida no te... ¡Qué bonitas luces se querieron! Ven, dame un beso Ya de recuerdo, ya que Y las pantallas Y las pantallas No mames ¡Por ahí! Ahora sí me apantallaste Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Yo quiero decirte Que mi amor te... ¡Qué cosa! Te amo de verdad Yo quiero sentirte Yo quiero decirte De esta vida el amor Alegra mi corazón Todo me gusta de ti Si me hubiera traído mi televisión de 24 pulgadas Padre la rosa de Guadalupe de Verdita ¡Venga la cumbia! ¡Corre! Cielo azul Son tus rindos ojos Anas y escurrí la boca Como bolas ¡Ya llegó la chavarrita de sabor! ¡Y suba la corral! Todo me gusta de ti Sin nombre Cielo azul Son tus rindos ojos Medial Anas y escurrí la boca Agoniza Se va Escurrido cuerpo Todo me gusta de ti